Soy una actriz que me preparo como actriz Soy una bailarina y una acróbata que me preparo como bailarina y como acróbata O sea, soy una vedette Porque si no le vuelvo a preguntar ¿Bailas? 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 ¡Hola Jodawers! ¿Cómo están? Soy yo, su amiga La vedette, la siempre virgen, la coloreteada Y no soy la tía Pelucas Estúpidas Solamente me pongo este look cuando ando bien perra Bien presa de Belzebú en busca de Chacayos Jodas Y pues les quiero hacer una pregunta, niñas Muy íntima, muy personal Sé que varios de ustedes se creen muy perrillas, muy vedettes Pero les quiero preguntar ¿Bailan, malditas? ¿Bailan? Ay no, Jodas Pues demuéstrenlo, porque yo sí tengo piernas de bailarina Jodas Así que ¡comencemos! Lo primero que tienes que hacer, Jodawers Para ver si realmente bailas Es ser el centro de atención de tus compañeros de la CQ Desde chiquita tienes que demostrar que sí bailas Jodas Lo siguiente es que tienes que probarte a ti misma Si puedes bailar Jota con los sacones del 15 ¡Suscríbete al canal! Hablo con lógica Y la lógica es ¿Bailas? También te vas a demostrar asquerosa Que aparte de ser buena bailarina Mitzi Eres una mujer bien bonita Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud Jota Eres la más bella De todas las mujeres Eres la más bella De todas las mujeres Y yo, y yo Quiero contigo estar Y así, y así Así poderte amar Pero una verdadera bailarina No deja que la tacha Le explote antes de tiempo ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbara jota! De seguro ella es una seguidora de la coloreteada Son muy de esas asquerosas Y también le tienes que bailar Saberle mover el bote Al chacáis jota Pero sin verte tan vulgar Estas jotas Que no se valoran muchachas Y también hay que hacerlo bien varonilmente Jotas Porque en nuestra casa No saben que somos bien mujeres No, Jotas Pero varonil, ¿verdad? Ay, porque a mí no se me nota nada, nada Pero ten mucho cuidado, Mitzi De pegar muy bien la cinta yurix O la tuc Porque el chacáis te puede descubrir Que no eres mujer Oh, my God He sido descubiersta Y te puede votar como a las peores Por confiar en tu trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Y ahora vas a juntar a todas tus amigas Las pájaras Y les van a demostrar a todas que realmente son bailarinas ¡Suscríbete al canal! Y recuerda preguntarle a chacáis ¿Bailas? Y ya cuando salgas bien hechizada del antrojota Te vas a fichar al mayate más borracho Y le vas a demostrar que tú sí tienes unas piernas de bailarina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no importa Jota si eres una reptiliana o una ancestrala antes de Yuri ¡Tú sí vas a demostrar Jota que estás al 100%! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al cien por ciento Al cien por ciento Al cien por ciento Si mujer es prevenida, vale por dos Tú siempre tienes que estar preparada Por si alguna otra jota te hace la pregunta del millón ¡Baila! Soy una actriz que me preparo como actriz Soy una bailarina y una acróbata que me preparo como bailarina y como acróbata O sea, soy una vedette Porque si no le vuelvo a preguntar ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!